Bueno, ahora nos vamos a la Universidad Nacional de Villa María, pasamos de la Pampa a Villa María, así somos nosotros. ¿Querés estudiar composición musical, pero popular? Ah, mirá, esto se estudia en Villa María, que tiene además una carrera de composición musical donde se han formado muchos músicos y músicas de la Argentina. Es más, hasta en los estudios de grabación de la Universidad de Villa María se graban discos de grandes artistas. Mirá vos, así que querés estudiar composición musical, fíjate. Hola, soy Juliano, soy estudiante de la licenciatura en composición musical con orientación en música popular. Es una carrera que dicta la Universidad de Villa María, que pionera en su orientación. Trabaja sobre, especialmente, los géneros de jazz, tango, folclore y rock. Pero aquí también se aprenden aspectos ligados a la composición en general, para grupos, bandas, combos, big band, orquestas, sinfónicas, grupos de cámara. Dependiendo las orientaciones que cada quien elija, se puede también seguir profundizando en dirección de coro, en producción musical, en orquestación misma. Esta es una carrera en la cual se ven muchos aspectos ligados a la composición. Aquí lo que más se va a hacer, va a ser trabajar estos aspectos de la composición para diferentes orgánicos, con diferentes formas, diferentes consignas. Lo que le permite al estudiante recibirse con su título de licenciado en composición musical y tener las capacidades de poder arreglar, componer para pedidos y poder manejarse cómodo en cualquier ámbito musical que esté ligado a la composición.